Los ganadores se van a casa y follan con la reina de los... 3, 2, 1, info Los objetos me pasan una castera y es del cheto, la veo, es la ina, es de Tultepec, pero tú también eres Tultepec, bajo nivel, a nivel, pero sabes de que llega y mata, es el cheto, te aviento, es tu mala faca, pero entiende, sabes de que llego y ya lo digo, asesino, asiático, traigo dos, soy asesino satánico, también me pongo la nag y en corto lo mato, veo sus diamantes, bye, en corto lo saco, y me pongo la nag y te pinto garabatos, garabatos, ve como lo digo, Digo, te gano, mi amigo, ve como lo explico, entiendes, idiota que ya se ve, vergueros, encendedor, en Tultepec, pásame, y me doy la fe, y a la verga, el juez, también, habían dicho que no fumáramos, pero me dieron las llaves y te abrí recién, Ah, recién, pero en esto se le ve, que le ve, sabes de que el nivel ya se ve, pero bueno, sabes de que en esto no hay quien te tenga, si rima reciclada, te abres a la verga, Tú se ve, pero tú no tienes memoria, tú se ve, cada vez que le mato con el CD, me pasa en una válvula, una puta cosa, y después te mato, prosa, tú no tienes nivel, a nivel, pero sabes de que en esto no hay quien te explico, si rima reciclada, pero solo electrónico, entiendes, idiota que llego ya mata, después de esto, mata, paca, ya me puse las gafas, pásame el vapor, risador, me siento bien gris, ah, no, es no, no, tengo toda la yema, de que te quito la yema reciclada, te abres, pero solo wise layers de su don, no tienes, ni las gafas, ni tampoco mi flow, asuflo, pero sabes de que esto es así, muy es nubla, yo ne oggi con un solo д crime,uries idiota, sabes de que llegue a la matarme, eso te lo voy a explicar, ves cómo lo satu, sigo por la zona voy a hacer, ves cómo lo mate, por eso yo no traigo zuda, me pasaron un tabaco y una bluma, me fumo, soy Pablo Neruda. ¡Wow! ¡Gol! 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 Tres, dos, uno, Giembo! Si tú estás en el bar, ramilloso del mundo del gombal Gombal, pero sabes que se acaban los cortes Sabes que vao, te salvan y idiota Sabes cómo ya lo hace Mamadas, cualquiera las hace Pero te fumaste bien, pendejo Se pasa el humo, no lo disperses, pendejo Cada vez que lo hago con esto, yo te mato No fumes el tabaco, estás bien, nada, novato Ah, novato, pero te trabaste Iba ganando y te acusas, uñaste Entiendes, idiota, sabes de qué tesora El Skyman me quiere tocar la gorra Es que son tres ramps, te estoy dando el level Para que vas como se sube en el Everest Tú no lo aguantas, nene, por eso no lo mantienes Por eso tú no lo tienes, te cambio de ADN De ADN, sabes de que en eso ya no se puede en el deber Sabes de que fácilmente ya se entiende En este rima, sabes de que ya se duele Pero no entiendes, amigo, que en esto no se vende Eso no se vende en la CD, bebé, con L Pero eso no lo tienes, nada, te paso ya Con CD, bebé, con D, D, CD Y por eso pongo TNT en tus putas cienes Cienes, pero sabes de que eso no lo es viento Este NT es el Nuevo Testamento Pero en bien, sabes que es el 100 Le enseñaste a este güey muy bien Este güey es el cúmer, pero lo pasa el cúmer Por eso corre muy rápido con mi cúmer Tengo tanta fluidez para matar este MC Que ni sabe cómo consume Cómo consume, es el cúmer Tengo C, pasenme el cúmer Sabes que opone y en eso destrona Y pa' la banda al rato corona Unas coronas, unas victorias Una promo, ya que están de moda Cada vez te la prendo con esta sonda Tú puse la soga, ya que eres mi zorra Tú zorra, pero sabes de quién estoy acabado Y cuando improviso, te violo Es promoción, Día de los enamorados Verga, que estás muy solo Tiempo Tiempo Esto dice, compañero de gente Tres, dos, uno ¡Réplica! 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 Los hermanos Sí, soy yo Con el nivel Este es el güey Sabes de qué No lo entiende bien Pero bueno Hoy el caimán Solo pone picas No es el caimán Solo es una lagartica Como dice que el sol me le dice mi mierda Pero no le meto el nivel Si le meto con toda la anima Muy bueno al espejo Le meto Como la meto con todo talento Muy bueno le metiste el escos Tú no lo puedes hacerlo Por eso te mate Esto sí es flow Bro Esto sí es pro maestro Sabes que el estilo yo demostro Pero el talento Sabes de qué Rápidamente yo lo tengo Idiota Sabes de qué En esto te quito el orgullo Y esto es una amenaza Para capullo El cor me está chingando Siempre en la improvisación Que son tongos Que son tongos Pero siempre a favor El primero fue contra Woody Segundo contra profesor Ahora es contra amigo No mames Ya párenle cabrón Ay ya párenle cabrón Sabes que lo haces mal Y tu metal Sabes no la puedes cajar Pero bueno Sabes de qué Este idiota ya es inútil Ya quiere hacer trap Después un feat ¿Con Bad Bunny? Yo sí soy bien Un Ergan de la pista Ves cómo le respeto con el vista Tú no puedes con nada Hijo de puta Por eso te doy Punto de vista Que estás bien tarado No le pegas al tiempo bastardo No, no la culpas Hijo de puta Por eso te meto Todas las dotas Estás retrasado Retrasado Pero sabes de qué en esto Yo los divino No le pego al trap Pero sí al puto chino ¿Entiendes? Idiota Que en esto tú no le encajas Es el chino Esto es china Yo te quito las damas ¿Cómo le metes con todos los dedos? Y le meto con todo combi fino Le meto la mierda más buena Por eso yo no me chingo el esquimo Tú le pegas al chino Esa mierda es un ridículo Yo no le pego al chino Le pego yo al que se meta conmigo Oh, yo conmigo Pero sabes de qué en eso Yo lo explico Tú le pegas Pero por ti saltan tus amigos Idiota Sabes de qué en esto Yo te lo explico ¿Por qué vienes si tanto criticabas al Olimpo? Ves cómo lo más se convive Por eso lo digo con Silve Tú no lo aguantas con nada Por eso le pongo y le quito Todas las las fildes Por mí saltan mis amigos Eso dices Y por ti no saltan Porque para eso no sirven ¡Tiempo! ¿Esto dice acompáñenme gente? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! 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 Los ganadores se van a casa Y follan con la reina de...